Bienvenidos, bienvenidos, en este, en este, el momento de presentarles a una de las bandas que paso a paso, momento a momento, han reportado su sentimiento musical, con este estilo, nuestra de la alegría, desde Puerto de Cabras, en Michoacán, México, llega, llega, una banda, con el nombre de un animal, capaz de destrozar, lo que es el hombre, decididos, ni agresivos, con un sentimiento, exorbitante, la música actual, la banda, con el nombre de un animal, bajo, todo su vientre, si quieres estar contigo, y quieres traer, pero espera, para siempre, pero esta colaborativa, en la involved, desde Puerto de Cabras, en la simple viva, la banda, con el No, 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 no. 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 No, 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 no.